Hola, muy buenas tardes. Supongo que partido duro y difícil donde los haya, ¿no? Sí, evidentemente. El planteamiento del partido lo teníamos claro desde el principio de semana de que para un partido que nosotros no teníamos ningún tipo de opción. Es muy complicado competir porque ya no tenemos efectivos, no hay muchas lesiones de la plantilla y bueno, estamos prácticamente en el cuadro y el único que estamos deseando acabar la temporada. Supongo que tiene que ser difícil preparar un partido cuando, como me dices tú, estás así con esa mentalidad de que das por hecho, prácticamente que vas a perder, ¿no? Sí, sí. Se asume que se va a perder. Luego hay un compromiso con el club. Yo me comprometí en principio de temporada que terminarías como sea y bueno, lo vamos a cumplir entre los jugadores. Como digo, es muy duro porque es muy duro llegar a pasar mañana al entrenamiento y mentalizar a la gente de que se puede o que se debe intentar ganar, de que se debe intentar luchar. Es complicado. 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 Hombre, veis de todos modos en el terreno de juego que la imagen que disteis fue imagen de por lo menos darlo todo y luchar hasta el final, ¿está claro? Sí, pero es la técnica que estamos llevando. Realmente a nosotros se nos pone a reprochar carencias técnicas, carencias tácticas, pero lo que es entrega y dedicación por parte de los jugadores es máxima. Nadie les puede reprochar nada. Entonces, bueno, la verdad es que mientras nos ha ido así, bueno, acabaremos bien. Hay de muy buen ambiente en el vestuario, la gente se da muy bien. Y bueno, vamos a acabar. Llegaremos el 14 de mayo. Espero que lleguen pronto. Esto es muy duro. ¿Qué le pides a los chavales? Entregan. Entregan. Lo único que hay es que se entreguen. Que se entreguen, que peleen. Y bueno, que haya un orden. Que haya un orden, una disciplina, que ellos acatan realmente. Es un equipo que sea todo lo que hemos comentado. Es muy profesional para eso. Es un equipo que no tiene ninguno que se dedique solo a los hermanos de lo que uno trabaja. Y bueno, ahora es que es digno de, lógico, por parte de ellos. Por lo que acabo de ver, lo cumple la cajetabla, ¿no? Sí, sí, sí. Es un equipo que no se les puede en un momento decir algo negativo porque, vamos, tienen la técnica que tienen, tienen las alimentaciones que tienen, pero se vacían. Las carencias de clubes son otras. Las carencias de clubes son una mala planificación. No tener los pies en la tierra, que le salió una categoría que no se debería haber salido. Y bueno, eso es un poquito los errores que se han cometido de arriba. Y los sacrificados que son los 14 jugadores, los que son los mejores que llegamos en el equipo. De todos modos, salió el primero en el equipo, sobre todo los primeros copas del partido, muy enchufado, hasta que el Cangar rompió el encuentro por concreto, claro. Sí, pero es que la diferencia de nivel muy alta. O sea, me sabéis mal. Me sabéis mal la diferencia de nivel, sobre todo, más o menos de la parte de arriba. Porque, en el Moradillo, en nuestro campo, sí, hemos disfrutado un partido donde, bueno, hemos perdido de dos, de tres. No hemos estado dentro del partido, en la mayoría de ellos. Pero bueno, entre equipos como Cangas, que enturean, físico, y bueno, en todo, ese era un jugador, es lógico que yo también lo había hecho. Ellos tienen una plantilla larga, se van a jugar una fase de acceso en un mes. Es lógico que ellos, partidos como el de hoy, absolutamente, yo creo, como un entrenamiento. ¿Te ven en algún momento enfadado, a veces, con alguna otra decisión arbitral? No, no, no. Bueno, lógico, porque, bueno, mi manera de ser es así, pero, vamos, no se le puede tampoco a ellos... Si te metes dentro del partido, te olvidas, pero luego te das cuenta y dices, oye, esta gente... Primero que tienen, el nivel que tienen, que es el de arbitraje de la B, y después que ellos, bueno, intentan hacer su un papel lo mejor que pueden, y tampoco les podemos a ellos decir, pero es que perdemos por culpa de ellos. Ni aquí, ni en las jornadas. Ni en las jornadas. Vale, pues nada más. Simplemente muchísimas gracias y su suerte. Muchísimas gracias.